¿Qué es la nueva entrega de su espacio El Arabe correspondiente a este miércoles? Estamos a 17 de junio del año 2015. Hoy termina el plan de regularización de extranjeros indocumentados en la República Dominicana. Nosotros muy agradecidos de la gentileza de su atención y bueno, como siempre, nuestros saludos para la gente que nos escucha a través de la radio, radio HIZ 730 amplitud modulada y para la gente que nos ve en televisión a través de Tele Radio América aquí en el territorio dominicano. Saludos a los que nos ven fuera de este país, en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe a través de Televisión Dominicana y a los que nos ven en el resto del mundo a través de la página de Tele Radio América punto com. Saludos a los que ven este programa a través de YouTube, El Arabe de Zapet. Gracias a los que nos escriben, msapete arroba gmail punto com y a nuestros seguidores en la cuenta de Twitter, arroba msapete. Para todos, nuestro cariño, nuestra gratitud y para todos ustedes, Edith Febles. Buenas tardes, Febles. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Zapete. Buenas tardes a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en este día? Ya miércoles, mitad de semana. Hoy muchísima gente en las filas del plan de regularización a última hora tratando de documentarse horas de desesperación, es lo que estamos viendo en distintos lugares del país. Hace un momento entraba, y bueno, de hecho lo tengo aquí, el periódico El Caribe. El periódico El Caribe adelanta las declaraciones del ministro de Interior y Policía. Dice que el ministro de Interior y Policía dice que atenderán a todos los extranjeros que estén en filas luego de vencido el plazo. O sea, cuando vence el plazo, todo el que esté en la fila se pone ese tope, será atendido. Pero eso es lo que dice el periódico El Caribe. De hecho, dice el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, se reunió esta mañana, este miércoles, con el director de Migración y el viceministro de Interior y Policía para coordinar los pasos a seguir luego de finalizado el plan. A recordar que el plazo de inscripción vence hoy a las 7 de la noche. Dijo que laborarán hasta atender a todos los que estén en las filas. Esa es una cosa yo... Es que un plazo, por ejemplo, a ti no te es imputable. Si tú llegas al lugar antes de que se venza, a ti hay que atenderte. No es... Por ejemplo, hay una lagra cola. En los bancos pasa. Que uno hace una cola en el banco, el banco cierra a las 6, el banco pone a las 7, pone. El que estaba ahí no le van a decir que no. Si tú vas a llevar un acto de alguacil a una empresa cualquiera y tú llegas un minuto antes, bueno, que no te puedan atender de una vez una cosa. Pero que tú llegaste ahí y eso para los fines de ley... Ah, es verdad. Es claro. Pero eso es una cosa tremenda para lo que significa lo que está pasando a esta hora. Yo hablaba, por ejemplo, con la abogada Noemi Méndez, que estuvo esta mañana con nosotros y ya está en el plan de regularización de San Pedro de Macorís. Dice que la fila le da la vuelta a las cuadras. A las cuadras. Anoche, a la una de la noche cerraron y la encargada, la persona responsable, salió y habló con la gente. Le dijo, señores, humanamente no es posible seguir. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una lista de todos ustedes. Vayan y descansen, que es una actitud buena de ellas. Y que el personal mío también pueda descansar nosotros, porque ese personal ha trabajado como locos. Dice, vayan y descansen. Estaban ahí desde las seis de la mañana. Eso lo pudieron haber hecho desde siempre. Ajá. Y que daba el orden establecido en función de... porque la lista tiene números. No, entonces hoy, pero perdona, hoy a esta hora todavía no han terminado con lo que estaba en la noche. Entonces están llegando, ya le tomaron turno a la gente de la mañana y todos los que han llegado, porque hay gente que llega de sus trabajos, porque aquí es increíble, hay gente que la votan, si no está en tiempo y llegan vestidas del trabajo. Bueno, cuando cierre esta noche, a las doce de la noche, bueno, aquí habla de las siete, porque habían dicho que estarían trabajando hasta las doce de la noche. Pero supongo que se recibe gente hasta las siete, que es el horario. Claro. Y se sigue trabajando. Esto no termina a las doce, esto termina mañana o pasado mañana. Bueno. Según las pilas. Y se van a quedar muchísimas. Y se van a quedar como quiera mucha gente. Claro. Vamos con el director, porque a ese tema le echamos un vistazo en estas horas finales del plan de regularización en República Dominicana. Bueno, comenzamos a pocas horas de que vence el plan de regularización. Muchos extranjeros, todos de nacionalidad haitiana, comenzaban a perder las esperanzas. Creo que mucha gente que está en esas filas podría atenderlas ahora, porque ese plazo no es imputable a ellos. Ha dicho el ministro, según el periódico El Caribe, que atenderían a todos los que estén en fila. Antes, los reporteros de CNN nos habían comentado que los lugares, las oficinas, estaban instruidas para trabajar hasta la medianoche, pero es probable que tengan que amanecer. Andrea Ramos nos cuenta lo que pasó en el día de ayer en el Ministerio de Interior y Policía, en esa puja, en esa lucha, por entrar a regular su situación. Ya muchos extranjeros están cansados de tantos maltratos que han recibido durante el proceso, por lo que no permitirán ser atropellados una vez inicien las repatriaciones. Esta gente piensa, como nosotros hay que somos pendejos, somos animales, como nosotros no somos gente igual como ellos. Nosotros, muy mal aquí, porque tenemos casi cuatro días aquí pasando miseria. A mí me lleva, no quiere entregar los documentos, ni lo que depositan los documentos. Hace un año, seis meses, cinco meses, no lo han dado ninguno todavía. Mientras que otra vez los cañeros volvieron a la carga, y es que de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Cañeros, no permitirán que unos 50 mil trabajadores de la caña se queden fuera del proceso. Ese plan fracasó por irresponsabilidad del gobierno. Ante una situación como esta, hay un presidente que se mantiene silente. Muy casual que aparezca mil gente, ochocientas gente, es dirigida por alguien, porque alguien la está trabajando. Eso es parte de crearle una presión adicional y crearle un conflicto y no lo habrá. Termina el plan y vamos a ejecutar la ley migratoria tal que está establecido aquí. En ese sentido, el viceministro de Interior y Policía, Washington González, informó que para cumplir con el acuerdo que llegaron con los cañeros, hoy se atienden unos 250 de estos y unos 200 de las filas. Los trabajadores de la caña advirtieron que mañana, cuando vence el plazo, realizarán una gran movilización en las mediaciones del Ministerio de Interior y Policía, ya que aquí llegarán unos 3 mil hombres de todo el país. Hay unas declaraciones de hace un rato del director de migración, el director general de migración, Rubén Paulino, en el lenguaje, en la jerga militar, se refirió a los haitianos en la jerga militar. Él le dice a los extranjeros que se acogieron al Plan Nacional de Regularización, que lleven consigo los documentos que le fueron entregados en el Ministerio de Interior y Policía, el recibo que le dan, como si fuera un arma de reglamento. Dijo, eso a partir de esta noche, esos documentos se convierten en su arma de reglamento. Ahí va a estar pidiéndole a la gente en la calle. Incluso hoy una señora que es dominicana, pero que es negra, me decía, yo ando con una copia de bicédula ya, por si acaso. La gente de color también, aquí, lo que le puedan confundir, que un policía diga, ¡eh, ya sé! Entonces tienen que andar con copias. Están recomendando, la gente que sabe y que conoce los procedimientos aquí por la corrupción y demás, que aquellos que se acogieron al Plan de Regularización anden con copias. Su original lo tenga alguien que les pueda ayudar, pero que anden con copias y con más de una copia. Si dan una copia en guardia y ese guardia tiene el día al revés y rompe la copia porque eso ha pasado en este país, usted tiene otra y la da cuando llegue a la frontera. Y luego mandan a pedir la original. Eso es importante porque hay gente que les ha ocurrido, dominicanos incluso. Entonces le están diciendo, tienen que andar con ese documento como si fuera arma de reglamento, dice el director de migración. Vamos a ver a Januvi Delgado, en una de las filas más intensas donde más gente ha habido. Hoy nosotros estábamos dando cobertura a la situación. Mucha gente amaneció en cartones de Santo Domingo Este. Varios días amaneciendo en las afueras de este local dicen estar los haitianos que no han podido inscribirse. Aseguran que la policía le ha maltratado en el proceso. La policía echándole gas con balagrimones a la gente, se asfixia y paro y la bacana también lo está dando mucho también. La policía buscando gente ahí para, con dinero, para pasarlo, así mismo que está buscando gente para entrar. Este martes la policía apresó a un hombre supuestamente por haber estafado a una mujer prometiéndole que entraría al centro que opera en la gobernación de esta provincia. Mientras, una dominicana residente en la zona, al ver la situación de los haitianos, decidió llevarle gratuitamente agua para tomar y alimento. Se siente tranquilo y contento porque ahora tiene mucho que luchar por los haitianos que no pueden depositar. Los haitianos reiteraron que necesitan una prórroga para poder acogerse al plan debido a la gran cantidad de nacionales que acuden a los centros y a lo que han calificado como un proceso lento. Yo debo decir que reviso todos los días los periódicos y hoy me extrañé de encontrar un anuncio del PIDI. El PIDI es el programa de documentación de la Embajada de Haití que tan poca publicidad hizo en este país. Un programa que fracasó. Haití no fue capaz de documentar a sus nacionales. A última hora está intentando dar algunos y llegaron a un acuerdo. Incluso ese acuerdo al que ha hecho referencia el ministro de Interior y Policía no garantiza nada porque a la gente se le va a tomar sus datos biométricos y cuando vayan los policías y demás, aunque digan fui al PIDI, como demuestran, tienen que tener la carta del PIDI que sería aceptada, pero también la prueba es los datos biométricos. Es una situación muy confusa. Quizás uno de los mayores problemas que han confrontado estos ciudadanos. ayer y hoy también, ese lugar que fue habilitado aquí en Santo Domingo, en la zona de Herrera, en otros puntos del país también los hay, por parte de la Embajada de Haití, seguía con la gente quejándose por la lentitud de su gobierno. Vino aquí para ver cuándo nos va a entregar el papel que nosotros inscribimos, porque teníamos cuantos tiempos inscribimos en ese papel que nunca apareció. Yo quería hallar el papel, sin embargo que yo estaba allá y podía subir para acá sin problemas y yo podía andar en la calle sin asustos, sin problemas. Creo que va a pasar trabajo, porque no hay trabajo, no hay nada. Por eso uno está aquí. Hay gente que dura 20 años que no ha caído. Entonces hay gente que no tiene familia. Hay personas después que pasa el temblor de Haití que no tienen un hogar, no tienen un estado. Entonces después de ese país, la persona que dura 10 años, 15 años, lo deportaron, lo manda para Haití. Entonces, ¿cómo es esa persona? ¿Dónde es que va? Aquí continuamos. Ustedes ven la situación en la Embajada de Haití, no es muy diferente a la de los centros de regularización. Vamos con Santiago. En Santiago, tensión como en casi todos los puntos del país. Es la misma realidad. Mucha gente acumulada. Y tenemos unas imágenes desde Santiago. Vamos a ver estas imágenes, señor director. Podemos irla corriendo. Que son lo que ocurría ayer en esa localidad. Organizaciones haitianas dicen que el programa no había cumplido su cometido. Esto es en la gobernación de Santiago. Muchísima gente. Esto está ocurriendo en el país. Hay gente incluso que se queja porque se le den estas noticias. Yo me lo encuentro rarísimo, que no quieran que se le diga lo que está pasando como si fuera alguien que lo estuviera creando. Esto está pasando. Las cosas que ocurren y sobre todo las cosas que ocurren con aquellos que no tienen cómo pagar para que lo estén poniendo y para que lo estén evidenciando. Así andamos buscando las noticias donde quiera que estas ocurren. Esto es de Santiago. Es una realidad. Las largas filas, si fuera un proceso al revés, si fueran los dominicanos en Puerto Rico, lo estaríamos cubriendo igual, del mismo modo habrían ciudadanos. O como el mundo ha cubierto situaciones de esta naturaleza, actualmente la cubren en Europa, con lo que está pasando con los migrantes en puntos como, que usted lo encuentra como Italia, por ejemplo, que está colapsada. Uno no puede ver qué otras noticias puede tener o eludir o no dar una información de esta naturaleza. Estas son las imágenes de Santiago. Pero vamos a Dajabón. En Dajabón, nosotros hemos visto en los últimos días que la característica fundamental de Dajabón es la denuncia de corrupción. Yo creo que si hay un centro donde todo el que tiene acceso a un micrófono dice, aquí me cobran en la puerta. Incluso hablan de que hay empresarios que llevan 50 haitianos y lo meten por una fila especial y pasan. Pagando por cabeza. Vamos a ver lo que decían ayer en Dajabón. Protestas en el mismo sentido. Abri la puerta y trae la guagua, apunta adentro y allá adentro que lo patean. Y ya no le cambian, ya no. Ellos dicen que ese camión es de botoncillo, apunta, ellos lo cogen, espérate. Ellos lo cogen de ahí mismo y vienen a legalizarlo. Que lo cogen de los ríos y vienen a legalizarlo. ¿No le trajo agua, le trajo agua, le trajo agua, le trajo aquí. Es cansado que estamos. Es una burla que tenemos ocho días aquí y no nos resuelve. Y ya han vendido la prensa. Yo con dos hay llenitos y no puedo resolver nada. Dos y tengo siete días. ¿Ves? Allá dejo la... Y mira, amigo. Y entonces un guay de ahí están todos los hiteados y los palos. Yo le di mi peso y cuando yo entré, yo le di mi peso ahí y cuando yo entré me sacaron. ¿Tú sabes que eres tu guay? Y que no hay tique. Y entonces un aguago ahí vino, se entró sin tique. Y cuando te dan los tiques, tienen que quedar mil pesos más. Es un abuso que están haciendo. Ya después que nosotros estén adentro, de una hora, viene el jefe adentro, lo sacan a todito para afuera. Los que no tienen tique, se va para afuera a todo el mundo. Esta mañana viene la misma policía que está dejando entrar, nos le dice, si uno no tiene cuarto, se puede ir para su casa. Así le manda a todo el mundo al carajo. Yo soy el jefe, dice que va a recorrer a la gente, poner para afuera. Nosotros no tenemos problema. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer ese papel? Si ellos no pueden hacer ese papel, bien, lo que dicen nosotros. Ya, ellos pueden correr todo nosotros, poner para afuera. Ya, no hay comida, no hay comida para ningún lado. Ahí, acostando en la plaza, en ese piso, con ese maldito cartón en la mano. Y sacan todos, oye, sacan todos los papeles, mira. Sacan todos los papeles, mira. Tengo pasaporte, dice que no voy a entrar. Los que quiten 500 pesos a uno para entrar y no le dan los 500 y ponen los cuartos y los manden para afuera. ¿Ese es algo para uno? No, es un abuso. Ustedes ven lo que están esquejándose, gente que ha pagado. Ahí en Dajabón ha sido la característica. Yo me pregunto por qué no han dispuesto, por ejemplo, autoridades militares que se encarguen del tráfico que se realizó en los últimos días en la zona de Dajabón. Probablemente hay que ver quiénes son los responsables. El Ministerio de Interior ha dicho que hay siete personas sometidas, incluso del Ministerio, por haberseles pillado, tratando de vender y de traficar a última hora. Aquí se está destapando la posibilidad de un gran negocio. La frontera siempre fue una plaza codiciada para militares, porque es un gran negocio. Dar chance después, buscar las vías, porque eso no es que en un día usted va a resolver una cultura de muchísimos años aquí, que ha sido la de la impunidad, la de traficar con gente, la de cobrarles. Ellos tenían que pagar. Muchos testimonios que hemos encontrado es de gente comentando cuánto pagó para entrar la primera vez. Vamos a ver lo que pasaba en San Pedro de Macorís. Eso es donde le comentaba que al día de hoy dicen, sí, las filas. Se va a atender a todo el que esté en la fila, va a ser largo en San Pedro de Macorís, que es esa estructura de gobernación hecha por Trujillo, que tenían su espacio dentro, como la del Seibo, su espacio dentro. Hay una fila que está dentro, pero bordeando está toda la zona, donde es muy difícil incluso llevar el control. Hoy han dispuesto mayor vigilancia policial y militar, incluso unidades de ambulancias en diferentes puntos, cuidándose desde los órdenes posteriores el gobierno dominicano. Vamos a ver lo que pasa en San Pedro. Estas jornadas cerraban el día de ayer, o sea, este reporte. Disgusto, cansancio y preocupación es lo que viven cientos de haitianos que, como cada día, acudieron hoy a la gobernación de San Pedro de Macorís en busca de inscribirse para ser beneficiados con sus documentos dentro del plan de regularización. Está luchando en la línea, mía, yo no puedo pasar. Yo no sé, yo estoy cogiendo muchas luchas de ayer, es que yo quiero pasar todavía. Tengo cinco días ahí y yo no puedo pasar. Tengo una semana andando, no puedo pasar, no puedo entrar para adentro para inscribir. Después que ya te dejas a tu hogar, que tú estás parado aquí el día entero, tienes que ya aguantar. Es un papel para yo, para irla aquí. Ayer llegamos en la puerta para entrar, entonces ahí, ahí los pararon. Bueno, nosotros lo que queremos es para que nos dieran el papel, para que nos deportaran, porque uno está mejor, lamentablemente uno está mejor aquí, allá trabaja más fácil que allá. Yo amanece en el hospital, cogiendo yálisis, yo tengo problemas de los riñones. Yo quiero entrar para apuntarme, porque para, por si acaso que yo me agarré la calle, el que viene para el hospital no puede entrar, no puede pararme mucho, no puede sentar mucho, yo voy a poner a hinchar. Ahora, no sé qué hago. Lo que hemos tratado de avanzar, lo más que se puede durante estas dos semanas, hasta mañana. Ya ustedes saben, hubieron oficinas que duraron tres y cuatro meses, sin que un extranjero viniera a inscribirse. Entonces, ahora están todos aquí preocupados y desesperados, porque ya mañana culmina lo que es el proceso. Faltando solo un día para que culmine el proceso de regularización, todavía las dificultades continúan en varios centros del país, incluyendo el de San Pedro de Macorís. Por esta causa, muchos haitianos temen quedarse sin su documentación. Le decía en las declaraciones de hoy del director de Migración, de que anden con este documento como si fuera el arma de reglamento. Sáquenle copia a lo que hayan ido, sobre todo si son haitianos, porque existía la costumbre de romper documentación. Ayer hablaron sobre estas condiciones, sobre quiénes van a ser los buscados, sobre los servicios de inteligencia que han hecho. Porque a las 6 de la mañana comienza el operativo de deportación, que apunta que será masivo a juzgar por todo el movimiento, toda la movilidad, todo lo que ha dicho el gobierno, todos los camiones, todos los militares, e instrumentos de los que se está disponiendo. La tecnología de paso es para poder identificar con los lectores de datos biométricos, si realmente el personal indocumentado que se lleva allá está registrado, tanto en el plan de regularización de extranjeros que está llevando a cabo el Ministerio de Interior de Policía, como los inventarios de la auditoría que realizó la Junta Central Electoral, en la ley 179-14. ¿En caso de lo que está registrado, será repatriado inmediatamente a su país? Inmediatamente, sí. ¿Y lo que está registrado será un puerto en libertad? Serán devueltos al puerto en libertad. Fíjate, los Departamentos de Inteligencia del Estado, y los Departamentos de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, han ido haciendo un levantamiento durante 18 meses, donde están ubicados todos los indocumentados, tanto haitianos, como venezolanos, como cubanos y otras nacionalidades que tenemos aquí en el país. O sea, eso nos facilita en gran manera también el trabajo a los miembros del Ejército, que día a día estamos deteniendo personas que tratan de entrar al territorio dominicano, a veces se identifican, y ya con estas facilidades vamos a estar seguros, si cumple o no con lo establecido por las leyes dominicanas. Además de que van a haber una serie de facilidades para mujeres y niños indocumentados que nosotros no teníamos en el pasado y que se nos hacía un poco difícil. O sea, son una serie de facilidades que vamos a tener ahora, que es también para provecho del Ejército de la República Dominicana, no solamente para la Dirección de Migración, sino para nosotros, en las labores que nosotros estamos desarrollando, de detención en la frontera dominico-haitiana. O sea, que también agradecemos el apoyo que estamos recibiendo en la formación de nuestros oficiales que se están preparando en la Escuela de Dirección General de Migración y con el uso de estas oficinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!